La tecnología en los vehículos de carga Bueno, un plato Un plato las pregunta ¿Quién es el que vincula? Los neumáticos Hidrocarburos Igual a Rockefeller ¿Y dónde está el negocio? Otra, la presión Muy sutil, ¿por qué digo esto? Sea la mayor posible y permita una detención segura La pregunta, ¿por qué no existen los ferrocarriles como vehículos de extracción en el mercado global? La pregunta es entonces, ¿por qué no existen los ferrocarriles como vehículos de extracción en el mercado global? Porque precisa de infraestructuras inmóviles O sea, vías férreas El camión obviamente no Es mucho más simple Acá lo vemos Directamente, la materia prima, el suelo, lo que extraiga o el campo Si esa presión es muy alta Lo tenemos en todo lado a estos vehículos Conocen la leyenda del peronista del general con los ferrocarriles de la reina Expropiado por el peronismo Vean Perón y los ferrocarriles ingleses Este video, espero que no lo saquen de esta plataforma Se llama Perón y la estatización de los trenes y la deuda externa Y le he dado me gusta, pero se ve que se retira O no sé, espero que lo han resubido No sé, generaremos debates del canal ahora Bueno, resulta que el general Y tiene la ayuda de alguien que maneja el tesoro nacional Compra en ferrocarriles a los ingleses Como fierros viejos y eran nuevos En inglés eso nunca se lo perdonó al perón En fin, conclusiones Con la caída del estado de bienestar Símbolo de la intervención de los estados soberanos Me refiero a nivel sudamericano No solo de Argentina Y democrático hasta los noventas Curiosamente, en toda América Recordar o ver Alfonsín Acá en Argentina Del radicalismo argentino en 1989 Este video se llama Última cadena nacional de Raúl Alfonsín Me parecen valiosos que estén en esta plataforma Espero que no se quiten No tiene ningún comentario Tiene solo 1203 visualizaciones Creo que en tiempos de cuarentena Los chicos, no tan chicos Deberían por lo menos ver estos archivos Y hacer sus propias conclusiones Siempre hablando de corrupción Obviamente un medio muy importante acá Monopólico Como hay en toda Sudamérica Algún monopolio de la palabra Minando a estos gobiernos Bueno, del cual fue víctima Este hombre que ocupaba la presidencia Acá asume el mandato El nuevo modelo Y el fin del estado de bienestar Que fue símbolo no solo en Argentina En toda América Con los distintos cambios De ideología Anteriormente las dictaduras sirvieron como La ideología implantada por la CIA En toda América Para la extracción de materias primas Y así seguir la El sangrado Del que habla Eduardo Galeano En las venas abiertas De América Latina Bueno, este señor Menem Fue el que privatizó Los ferrocarriles acá en Argentina En los 90 Archivos importantes Repito, espero que no se quiten Son valiosos No son Anuncios espectaculares Como por ahí se dice Publiando no hay mucho material Que reúne estadísticas De cómo están los ferrocarriles realmente Este es, bueno, dice El Orozo Camino Del Guasef de Roviario Se habla de acá de Argentina Las políticas neoliberales La privatización Alfonsi Nimo Menemato Se asocia a ferrocarriles con soberanía Ponemos en marcha La privatización Este es Me gusta El canal este Que dan Realmente Yo veo Mirá una ruta así De angostia Y te viene un monstruo Como dicen acá Vamos a quitar este tipo Los poderes cómplices De la oligarquía De los negocios Y el sangrado O sea El sangrado es cuando ¿Qué es un sangrado? Te quitan sangre Vida A un país A una región Que es ¿Cómo se quita? Materias primas El negocio ¿Cuánto se paga? Se está vendiendo materia prima Por moneda Y con la misma seguridad Se están generando debos Para encordar los bolsillos De unas pocas Personas Que se llaman oligarquía El campo Minería Justo acá Bueno Por eso mi pregunta Acá una observación Que le hago al canal Que es muy Muy gracioso ¿Quién es el que vincula A este vehículo Con el planeta? Los neumáticos El parche de contacto La zona que toca De los neumáticos ¿Eh? Y esa zona Tiene que estar siempre optimizada Para repartir la carga Políticamente también ¿Quién es el que vincula esto? Y para que en caso de emergencia Por ejemplo Una frenada Si saben Los Rockefellers Son los que manejan Históricamente El petróleo En el mundo Y después la pregunta Que hace es ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? La presión La presión De los neumáticos La presión De las políticas neoliberales Por eso digo Que es muy gracioso Bueno Acá Otec Que encontré esto De Se refiere en Argentina De neoliberalismo Y los ferrocarriles Y acá Illatam .com blog South America Logistics En Argentina Bueno Dice que hay 47.000 Kilómetros Pero no No es real También dice Hoy parece tener Parece Tener una aparente Etapa de recuperación Pero entre los primeros países Los más estratégicos Tenemos acá Los monstruos Estos Estados Unidos Que si tienen Una red ferroviaria Operativa Y que si le creo China obviamente Con 100.000 kilómetros Rusia Bueno Y todos los países India Que dice que se ve India Es una colonia Es una colonia Aunque sea independizado Del Reino Unido Pero Supongo que los negocios Son con la Madre Patria Como acá Tenemos A Macri Que tanto Adora La madre patria España Canadá Tiene 48.000 kilómetros De líneas férreas Alemania Bueno Son monstruos Uno compara A PBI A Australia Supongo que tienen Buenos PBI Y bueno Argentina Lo ponen acá Con 47.000 kilómetros Pero yo la verdad Que viviendo acá En Argentina No he visto Ningún ferrocarril Que esté transportando Mercadería Solo estos monstruos Muy interesante Mecánicamente Pero No es necesario Ni útil Para A nivel De la comunidad Del interés común De una nación O de un país O de un estado Como estos otros países Si lo saben Países de Europa Bueno Si alguien tiene Alguna Alguna visión distinta De que los ferrocarriles En América De Sudamérica Estén Tomando impulso Acá en Argentina Son lo único que sé Que acá en En el Cava Que es Buenos Aires Para pasajeros Nada más Pero lo que era La Red ferroviaria Que si van a los puertos Eso se ha desmantelado Y hay muchos camiones Bueno Espero que Sirva para que piensen Los que estudian Política Y puedan hacer Sus propias Conclusiones Gracias Gracias.